muy buenas gente hoy os traemos una especie de cucaracha si es animal tan marginado y en este caso traemos la naufoeta cinerea vale cenicienta lobster langosta básicamente el nombre por su similar parecido creo pero bueno al final lo que cuenta es el científico os he traído un pequeño cultivo vale para explicar cómo se reproduce cómo se crían se usa principalmente como alimento vivo y es una maravilla vale de cucaracha procede de lo que viene siendo el noroeste de áfrica aunque por el transporte de mercancía la tenemos en zonas de américa madagascar australia etcétera pero vamos a centrarnos en lo que necesitamos y en cómo tener un buen cultivo vamos a ello vale en este cultivo tan pequeño aunque no lo aparente hay cientos y cientos de ellas vale es un animal que no alcanza los tres centímetros bueno que no los sobrepasa normalmente y como podemos ver cuando son ejemplares adultos poseen alas vale maravillosos son de esta coloración grisácea amarronada vale como podemos ver por aquí excepto cuando están recién mudadas como en este caso que son de coloración blanca vale y bueno en el momento que estos animales le da la luz al ser fotos sensibles van a huir rápidamente se van a intentar esconder por todos los medios vale aunque no lo aparente ya os digo que mirad mirad que cantidad de animales hay aquí y bueno yo sé que esto le da con muchas personas pero son bastante rapidillas vale y un alimento esencial para muchísimos de nuestros animales criar esta cucaracha es muy simple esto es lo que vamos a necesitar un cacharro vale esto es lo principal puede ser de plástico metraquilato de lo que queráis con bastante altura ahora explico el por qué yo siempre utilizo estos típicos de los bazares muy conocidos un momentito y bueno como sustrato aquí obviedad dos consejos el principal maíz triturado puede utilizar este puede utilizar el típico que se le da para aves de corral pequeñitas que están mucho más molidos lo que queráis lo que sí a mí me gusta no usar sustrato pero en el caso de que tengáis problemas de humedad os va a prevenir muchísimo vale eso por un lado esto es lo típico que se suele utilizar que son los huevos de cartón podéis ponerlos de esta manera vertical vale lo cual os abarca mucho más terreno vale según también el porcentaje de ejemplares que tengáis en la comunidad pero os doy un consejo a estos animales son muy escapistas y muy muy rápido vale por lo cual si ponemos el cartón así en vertical vale un poquito separado si queréis aunque abarque a mucha más cantidad como esté cerca de la salida el animal va a saltar y se va de verdad pegan unos saltitos y vuelan un poquito y se os van si lo tenemos así podemos hacer dos métodos uno lo ponemos con una malla antifugas arriba vale si queréis o como yo lo tengo sin nada todos los años le he criado así pero como podéis ver todo este borde vale está cubierto de vaselina vale una vaselina neutra normal vale por todo el borde con un mantenimiento que a lo mejor la cambio o cada cinco o seis meses y vamos seguramente veréis alguna subiendo por arriba el animal por mucho que escale no se puede salir vale no va a traspasar la vaselina muy importante cartón cartón de huevo sería lo ideal pero si queréis usar por ejemplo cajas de cartón de cereales o cualquier tipo os van a servir igual vale así darían problemas de humedad según donde las tengáis y de la forma vertical os quitaría ese problema ya según las condiciones de donde las tengáis y a como cada uno le guste más la alimentación lo vais a tener pero que es muy 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 sencillo pero voy a dar algunos consejos se comen prácticamente de todo aquí he puesto peleas de conejo esto básicamente es pienso de loro vale fruta y verduras y comida de peces vale mirad esto le encanta todos los días le echo a todas y se lo comen de maravilla el pienso si os doy un consejito vale si queréis que se alimente mucho mejor lo mejor que puede ser triturar lo sea de loro sea de gato sea de perro lo que queráis vale y el consejo que si obviedad súper importante es esta comida de aquí vale lo que es la fruta manzana naranja calabas y melón lo que queráis pero siempre fresco ya que de aquí se van a hidratar no hace falta ponerle agua mirad además y bebe ahí dentro como la dejan vale la naranja me gusta mucho la utilizo para todas es verdad que a lo mejor la jabánica y la portentosa la comen menos que por ejemplo la dubia la dubia se la pelan pero para que tengáis una idea esto es muy importante y siempre lo tienen que tener para lo que es hidratarse ahora alimentación todo todo lo que le echéis se lo van a comer no van a ser exquisita si es seco cuanto más lo moláis mejor tema de la reproducción lo más importante si lo tenéis con buenos parámetros buena alimentación no vais a tener ningún ningún inconveniente obviedad dato importante vale estos animales no crecen no duran no viven más de un año por lo cual la longevidad no es muy larga las hembras van a poner unas 6 otecas vale cada año con unos 35 huevos las otecas son no las llegan a depositar vale son semisalidas a las vais a ver por lo que viene siendo el culito para que se entienda sobresalida pero no llegan a depositarla en ningún lado y muy importante tardan un mes en eclosionar vale para que más o menos veáis su ciclo reproductivo que ya os digo que no van a parar en todo el año y no va a dar ningún problema y un dato muy importante esto sí me gusta a mí es que tienen una reproducción sexual pero pueden hacer partenogénesis facultativa es decir si le quitásemos todos los machos las hembras cambian su reproducción a partenogenética por lo cual pueden reproducir sin macho eso sí la productividad 10 veces menos eso una locura vale así que nada si tenéis cualquier duda me lo decís pero yo digo es súper sencillo genial si tenéis gecos mantidos o este tipo de animales que alimentar y nada espero que haya gustado y próximamente más